Creyendo en esas palabras y amistades de fracaso Mi amor de aquella falsa y triste risa el payaso Yo soy tu amigo sincero, cuenta con un amigazo Dándome en tu mano falsa, tramoleando aquel pingazo No te acerques a mi lado, para mí usted es un bagazo No vengas con tus fricciones, sé que yo soy tu hermanazo Criticaste a mis espaldas, mis acciones y mis pasos Cuando me ofrecías lealtad, haciéndote el burro manso Compa, ya yo me di cuenta que no sirves ni a balazos Ni que te caigan a puños ni te azoten a rejazos Ni pa' una crema licuada, si te zumban por pedazos Porque tu mente podrida me echaría a perder hasta el vaso Recuerdo que te ayudé sin esperarme un abrazo Comías en mi mismo plato, cosa que ahora rechazo Así como usted hay varios lenguas largas y bobazos Los ingredientes perfectos pa' hacerla son vinte falsos Dios me alejó de esa farsa y de todos esos pelmazos El mocho no pide a puños pero suelta puntillazos Y se defiende a patadas, insultos y hasta dientazos Cuando lo estrecha en responde y no evite el encontronazo Ya con esto quedó claro que no hay arpa ni repasos Que te acomoden la idea de ser amigo buenazo Ya se vino el quinto round, por eso eché este plumazo Ya que Rocky está cansado de tanto llevar coñazo